Música DJ Música Puedes aplausos, por favor. DJ para la música. Mira, DJ. Vete, vete, levántate un momentito. Tú estás preciosa. Tú estás preciosa. Mira tu espalda que te voy a decir algo. Mira, como está este brillado. Mira. Qué porquería de calentro. Loca. Me sentí cuando me iba a robar con mis amigas para que gritóis. Mira, y esto es escombro. ¿No te lo vas a llevar? Mira, con más respeto, por favor, mi amor. Si te caes, aquí no hay seguro para ti. ¿Quién ha metido? Loca, cuidado. Esta loca se cree que yo estoy relajando. Yo tomo pastillas. ¿Qué? ¿Qué? Mi llomo. Esta fue la Omi Hilton. Yo prefiero que me tire con un peluche, porque si me tira con ella, me acaba. Mira, porque está... Está más fea que un día sin comer. ¡Ciérate la cortina ya! Para que el próximo... Mi amor. Espérate, déjame decirte algo. ¿Qué? Este es mi show de las candidatas. Tú eres candidata, pero compórtate, por favor. Bueno, es que yo me estoy portando bien, ¿verdad que sí? Mira esto. Mira los efectos. ¡Ay! ¡Ay, perdón, mi amor! Dame un beso. ¡Jama! Mira, mira, mira. Me encanta. Hay esos pelitos que tú tienes ahí. Te ves tan sexy. Mira, qué pasa si quiero ser mujer. Y tiene una espinilla negra ahí. ¡Eh, cuidado! ¡Va, va! Te choteo que estos Raitos son de Capri. No, vamos por frente, Mario, vamos por frente, para que el próximo monstruo se prepare. Dale, dale, dale. Venga, pudiste traje un calento y una lechonera. Ya saliste como traje de baño. Vamos, prepárate ahora para tu talento. Vente. ¿Para qué? Para tu talento, que te di la oportunidad. Lo que yo no voy a hacer ningún talento. ¿Tú no vas a hacer ningún talento? ¡Ah, mira! Pero si esta... Esta es la noche de talento. Vente, cará. Yo no voy a hacer ningún número si no me van a dar propina. Mi gente, ¿ustedes le van a dar propina a ella? ¿Lo ven? Te van a dar propina. ¿Vale, bala? Que no me vengas a buchar, porque yo brinco como una loca para allá abajo. Vamos a ir a esta culo a tu a... ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Loca, que no me asenté. Venga, ¿cómo son los pelos de la borreca? Venga, que tienes una aguja ahí que no te la vayas a entregar. ¿Qué tienes, Albaquín? ¿Qué tienes, Albaquín? ¡La cepa! ¡Y aquí también, chacha! Mucha... ¡Nena! ¡Pasemos con el placer de monstruo! ¿Quién me... Loca, no me asenté. ¡Ay, qué lindo! Así como el cielo brana... Seguridad dura con la voz. ...la corriente de agua... ¡Vale! Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Eh! ¡Que no soy la Virgen del Pozo! ¡Vale! 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 Déjame dar la pasarela de nuevo, por si hay otro peso. Cuesta aplauso a mis YOMO. Mis YOMO. Ya voy a presentar a la candidata. ¿Ya estás haciendo vaso? Mira, ya se venió de Michael Castro, porque esto parece un video de thriller. Mira, ¿está lista? Sí, ya está lista. Ok, pues vamos a hacer algo. No le hagas caso, mi YOMO. Mira, vamos a presentar a la candidata número 4. ¿Sabes qué, Pachel? Te amo. Yo también te amo. Vamos a presentar a la candidata número 4. Tú no puedes oír. Ahora me enseñas. Es que me encanta. Es que me encanta tu arte, porque eres tan sexy. ¿Y yo soy sexy? Ella. Y me encanta. No jodes que me enojo. Pero mira, no te afeitaste, porque se ve eso ahí como... Lo que pasa es que tengo los 3 grandes. Lo que pasa es que tú eres arítmica. Yo soy bulímica. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Vamos a presentar a la candidata número 4. Ok. Mira, mira. Están dando la oportunidad para que hagas un talento. Vete, prepárate. Que ya estamos terminando. ¿Tienes que me baila? No. ¿Nes dedos? Sí. Los quiero mucho. Me imagino pa' tus cabrones. Un fuerte aplauso para Cris. ¿Cómo se? Presenta al próximo monstruo.